A ver a los 14 millones de dólares, el viceministro de Educación, Freddy Peña Fiel, firmó en Cuenca los contratos para reconstruir y ampliar 17 establecimientos de la provincia de la SOE. Este es el Colegio Garaycoa, uno de los considerados emblemáticos de Cuenca. Con una inversión de 6 millones de dólares se realizará una ampliación que incluye construcción de nuevas aulas y la reconstrucción de toda la infraestructura. Hemos firmado ya el convenio de intervención en el Manuela Garaycoa de Calderón y en la unidad educativa Eugenio Espejo. Son las dos primeras de 17 que van a ser intervenidas este año y son parte además de todo el proceso de infraestructura educativa del Ministerio de Educación que incluye por ejemplo 201 unidades educativas del milenio que empiezan a construir este año y 226 unidades que van a ser repotenciadas y arregladas. Todas las autoridades colocaron sus manos en un mural para simbolizar que están manos a la obra. Son 17 establecimientos en la SOE que serán intervenidos. Toda la infraestructura será nueva y moderna. Igual que la escuela Eugenio Espejo, cerca de 1.800.000 dólares de inversión. Así que esperamos que un año tengamos estas instalaciones absolutamente remodeladas y en el caso de otras 17 más que se vienen para la provincia de la SOE en el caso de las remodelaciones de la refacción integral. Anunciaron además que el Ministerio destinará nuevos recursos económicos para mejorar la infraestructura de más unidades educativas de la SOE. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.